¡Hola! Semidioses y gigantes ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en God of War ya para un capítulo quizás más largo que los anteriores, donde subí el principio, 10 minutillos del juego, los 10 primeros minutos, como digo, el segundo que fue los primeros combates además jugando en teclado porque sí, estamos con el God of War de la versión de PC. ¿Será por aquí? Sí, va a ser por ahí. Tengo aquí un ajuste que me está fastidiando que es de accesibilidad quizás carrera automática. Vamos a desactivarla porque no me gusta que corra automáticamente, ¿sabes? No me gusta para nada. Esto para mí y vámonos. Es que no somos nadie. madre mía y tanto que podría haber muerto eh... tío, esto se ve espectacular, gente esto se ve espectacular. Ya sabéis que lo estoy jugando muy difícil de antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. ¿Cómo se ve, tío? Los animales vale. Son comida. Los drogur, por ejemplo. Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Ahí hay un cofre o algo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Impulsemos a Teus. En el capítulo anterior tuvimos un combate espectacular contra el hijo de Odín. Un tío que parece que no sentía nada. Y que era vamos brutal. El mejor combate de God of War. Creo que no tengo dudas. Diría que el más espectacular. Vale. Vamos a anclar esto para poder pasar luego. Chico. Sí, padre. Ok. Vámonos. Y por aquí vamos a pillar esto también y nos largamos por la cadenita que tanto me gustan las físicas y trepamos. Espectacular. Solo digo eso. Solo digo eso. ¿Era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llevan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los cronos y que se parecía muy viejo. Tonterías. ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Veneran a monstruos a los dioses no les importan los hombres. Te lo he explicado ven a Treus y más que te lo va a explicar pero bueno. A ver los vídeos anteriores fueron algo cortitos. ¿Veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Bastante bien todo ¿no? Esto mira para volver por si queremos o lo que sea no, 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 no. Mira estaría bien que no te bajaras del tirón ¿sabes? O que hubiese un botón de mantener pulsado si quieres tirarla y a la vez bajarte por ejemplo ¿no? Eso estaría bien. Mira todo este tiempo el bosque estaba formando un símbolo de protección pero el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Incógnitas ¿eh? Podría estar jugando todos los días a Edson como el señor ese que jugaba al Red de Redemption 2 ¿Cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes del invierno? No lo sé Vale, vale También te digo que mi parte favorita es cuando ya te deja realmente el camino bastante abierto ¿Disparo? Sí, sí, sí Y tanto disparas Ah, por el árbol amigo Vaya Vamos a reventar Y otro más que se cae Vente para acá campeón Gracias Este es más grande o me lo parece a mí Digo, a lo mejor si saco el hacha A lo mejor me lo cargo también con el hacha o algo pero ya veo que no Hablando de matar con hacha Uepa, amigo Me recuerda un poco a Tom Holland ¿No? O a Spiderman Algunas veces con los con las con los comentarios ¿No? No me salía palabra Bueno, bueno, bueno han cambiado el rumbo amigo de una forma increíble A ver cómo era Así Vaya que te caes amigo Vámonos Perfecto Aturdidísimo Me gustaría Cambiar lo que viene siendo A ver Ahí está Vente para acá campeón Y a ti a ti te voy a romper A ti te voy a romper todo corto Ya, ya Bueno, ya, ya Venga aquí vamos bien Ok Y vamos a dar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Nada me encanta Nah Está muertísimo Vámonos Y hasta luego Vale, creo que es el momento un poquito de mejorar algunas habilidades Distráelos Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira pero no corras riesgos De acuerdo De acuerdo Vale Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigantes ¿Leís las inscripciones? Un poco Solo los idiomas que madre conocía pero como están más o menos relacionados a veces capto cosas que no sabía con antelación Ok También lo has clicado ahí bastante El tema del idioma Vale A ver ¿Qué tenemos aquí, gente? Y este señor Bueno Puedes atacar más rápido, amigo Atacamos Atacamos Contra la pared Venga Hasta luego Atacado rápido Madre A pillar esto Al disparar Mejor precisión que rapidez Vale Ok Y a ver ¿Qué tenemos aquí? Ataque rápido que me ha hecho el señor congelado Toque de Hola Vale Ataque rúnico Me lo va a explicar Explícamelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ya está RB para recuperar el hacha Y bueno Si pulsamos LB ¿No? Y aquí Hola ¿Cómo haces eso? Hola Me encanta Me encanta Vale Vale Que tengo Tengo más ganas de combate Bueno Lo que se viene ahora La estupidez No voy a ir a por ti Atreus Gilipollas Que eres tonto Siete veces Que he repetido el juego Y Todo el rato igual Atreus Que no aprendes Colega Por cierto Vamos a observar un poco el escenario Porque más adelante Voy por ese puente Justamente Podemos Aumentar ¿No? El campo de visión Y Espérate Vamos a aumentarlo a tope Ahí está Y vamos ya de paso A enfocar al máximo Por el otro lado ¿No? Ahí está La distancia Ahí Perfecto Enfocado Justo esta es la zona Por la que luego voy ¿No? Si no me equivoco O me estoy equivocando Igual 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 no se ve tan bien Igual no se ve tan bien No lo sé yo A ver Vamos a bajar La distancia Un poquito Sí Pero diría que ese es el puente Es que no hay otro Ah no No Perdón El puente Claro Que soy idiota Ese no es el puente El de arriba no es Es este de aquí Gente Este puente Es por el que tenemos que ir Para llegar a esa zona Que ahí Ahora sí se ve Aunque hay un poquito de niebla Que por cierto Podríamos hacer lo siguiente Por ejemplo El vite Bueno La viñeta No Pero sí Un filtro No Por aquí A lo mejor Campo de visión No Tampoco Estoy buscando Estoy buscando Otro color Será Será viñeta ¿No? O marco No marco No es Logotipo Tampoco Y viñeteo Tampoco Es Filtro Tampoco Entiendo Ah cojones Filtro Aquí arriba Estoy Estoy ciego Vale Pues fijaos En este filtro Sepia Por ejemplo Pues se puede observar Un poquito mejor Lo que hay al fondo Y tal Muy bonito En sepia También Muy muy bonito Si señor Joder Que bonito Este juego Con el tema Este En fin Que nos largamos Venga Treus Padre Ayúdame Aguanta Corre Estoy resbalando Mantén La calma Casi estoy No ha sido tan grave Ve Despacio Tu prisa es peligrosa Es que se ve muchísimo mejor Es que se ve Guau Definido todo Si señor No te doques Más aún Chicos Estos no están muertos No toques a Treus La dificultad del enemigo Vale Ok No me rayes Vamos a mejorar ahora las habilidades Que habilidades Pues tengo 800 puntos de experiencia Muy poquito Pero Lo suficiente Como para reventar con esto O con esto otro La verdad es que Este es bastante bueno Este está OP La verdad Este es la leche Y este también está bastante guapo Me voy a colocar ¿Cuál me coloco? No sé si colocarme este O cuál Es que este mola un montón Venga tío Ya está Me toma por culo Me tengo que pillar este ¿Qué hace tonto? Mejor que rápida Bueno Espérate que tengo a este pendiente Ven para acá campeón Vale Atacamos Bueno Madre mía Ven, 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 ven Ahí está Madre mía Como estoy reventando Como estoy reventando Por la mitad A ver Tú para ya Madre mía Vale Tú a volar Y tú por ahí Cuidadito Ahí está Perfecto Tranquilo 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 Es que vamos todo Hombre Vente para acá Un enemigo más Tú Te mueres tú solo Ahora sí No veas Con más calma No importa si solo disparas una vez El control es importante Gracias señor Qué guapo tío El Draug ahí Pillado Esto lo podemos leer Atreus ¿Me lo lees? ¿Me lo lees o qué tío? Nada Cómo mola Cómo maldita mente Mola tío Increíble 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 Por cierto El modo foto Está con el panel táctil Ya veo que no Léelo Esto es un mercado Gente Esto era un mercado Los gigantes Los gigantes Se reunían aquí Para comerciar con los dioses Hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Arriba Hay algo atravesando el muro Odin Apuñito Ok Apuñito Buenos días Bueno 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 Ataque rapidito Vale Cuidado con este ataque Bueno Que se relaje El dragur A la izquierda Uno menos ¿Y tú qué? No te puedo tirar ¿No? Bueno ¿Y esta gente? Yo te ayudo A ese no Ahora sí Buena Tío ¿Eres inútil o qué? Venga Pa' tu casa No No, no Vamos No me lo cargamos Ya, ya Vale A volar Cuidado Cuidado su espalda Vámonos A ver Tú Fuera de aquí Ahí está ¿Seguro? Vámonos Ay, tío Qué poca vergüenza Qué poca vergüenza Ay Ya me he equivocado Me he equivocado de botón Vámonos Ya tan pronto O pa' casa Vámonos A dormir Mira Por ahí arriba Se puede pasar Pues sí Se puede Vamos pa' adentro Mira, mira, mira Desde aquí se ve Cuidado eso Gua, chaval Como mola el escenario Y todo No, te separes No, cómo cambia ahora La iluminación ¿Qué es eso? Eso es ¿Qué eso? Bueno, bueno, bueno Y tanto Y tanto Y tanto que vamos Tú fuera de aquí Bueno, 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 bueno No te enfades Joder, Atreus Puto inútil Vale, ahora es el momento Te voy a reventar Loca Te voy a reventar Payasa Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué ha hecho La loca esta? Bueno, bueno, bueno Vale, ahora sí Está activado, ¿no? Venga Pa' tu casa Ah, toma por culo Me hubiese gustado Habérmela cargado En plan más Épica Pero yo soy fail Así que No pasa nada Vale, se viene Combatito Combatito fuerte, ¿eh, gente? Que me acuerdo yo de esto Ya te lo he dicho, chico Yo tampoco lo sé Se viene combatito Complicate Vale, nivel 3 Este tío De un golpe Me acribilla Vale ¿Te vas a relajar? O no Podríamos cargárnoslo a A puñetazo La verdad es que no lo sé Tengo ahí Mi pregunta Bueno, va a subir La barra Le estoy haciendo Más daño A puño Que con la Que con esto Uy, es ataque, amigo Uy, es ataque Uy, es ataque Para tu casa Bueno, en máxima dificultad Es un poquito más complicado, ¿no? Me costó la verdad Pero es muy difícil Se pasa fácil, ¿no? Se pasa bastante fácil Ok, bueno Hay más cosillas por aquí ¿Qué pasa si hay un montón Esperándonos más adelante? ¿Y si están furiosos? Chico Ya La imaginación Sí Muchas preguntas Es que está Está en esa edad Bueno, sabéis que los niños A partir de los dos años Empiezan a preguntarse todo, ¿no? Creo que es a partir de los dos Esa es la diferencia También entre los animales, ¿no? Porque Creo, ¿no? Porque Por ejemplo ¿Qué pasa aquí? Habrá que volver a subir, supongo ¿Pero cómo? Sí Sí Hay que ir por ese camino O sea A partir de los dos años Los niños Desarrollan algo en el cerebro Que Hace Sentir curiosidad Y preguntarse cosas Entonces por eso Preguntan tanto A partir de esa edad En cambio Pero tú eres tonto, amigo ¿O qué? ¿Tú eres tonto? ¿Eres tonto o qué? Payaso Toma por culo Chaval Viene a asustarme a mí El cretino este ¿Tú también? Ah, no Tú no Pero tú sí, ¿no? No, tampoco Y ya está, amigo Anda Si me cubren y todo Madre Vale Vamos a por ello Ahí está Perfectísimo ¡Vamos, Lord! Vente, vaca Campeón ¿Alguien más? No, no Perfecto Vamos a ver Que hay aquí pintado ¡Hombre! Pero si este Es Rúgnir Bueno Esto es súper Importante Aquí está Todo el mundo Gente Pero mira El cuerpo de Rúgnir Lo aplastó Idiota Gente Aquí Esto es súper Súper Importante Y nos da pista Para el próximo Juego Tenemos aquí A Rúgnir Pero es que no solo Tenemos a Rúgnir Amigos Sino también tenemos Voy a hacer esto así Voy a hacer también Esto así Para definirlo Lo máximo No solo tenemos A Rúgnir Sino también Tenemos a Odín Con un hacha Este es Odín Lo pone por Porque lo pone ahí Odín ¿Vale? Este es Thor Lo pone ahí Pone Thor No es broma ¿Vale? Y aquí están sus hijos ¿Vale? Magni y Modi También lo pone por ahí escrito Y bueno Este es Rúgnir Ese gigante Que se cargó Thor Que luego Este lo aplastó Como bien ha dicho Atreus Y aquí tenemos a Freya Con su espada Con sus trenzas Con su mascotilla Con su amigo ¿No? El 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 nota este Que se convirtió En el jabalí mágico Y luego también tenemos Al hermano de Freya Que ahí lo pone Freyr ¿Vale? El hermano de Freya El cual posee Una espada mágica Muy guapa Y que seguramente Veamos como arma En el próximo God of War Y que espero Que podamos utilizar Y que Bueno ya veremos Si Atreus utiliza También un arma O no ¿No? Porque a ver El martillo de Thor Lo más seguro Es que se utilice Lo más seguro Pero bueno Aquí vemos también A A Magni Y Modi Eh Modi es el de la derecha Y Magni Es el de la izquierda ¿Cómo lo sé? Cuando no me acordaba Quién era quién Pues por los nombres ¿No? Modi es el subnormal Del escudito En fin Vamos a pillar Esto también Y nada Guapísimo Esto gente Guapísimo Por aquí también Se puede ir ¿Sí? Perfecto ¿Y esto qué es? Ah bueno Estas son unas piedras Que también están muy guapos Porque Van cambiando de color Por ejemplo El rojo Ahora Me da Ira Y eso mola Porque Bueno Es una referencia A los cofres De las sagas anteriores Por cierto Siempre es importante Mirar por arriba Un poquito Porque Bueno Puede haber cositas ¿No? En este caso no Pero Siempre suele haber cositas O sea Lo ven Mira por ejemplo Ahí tenemos un cubo Así que Ojo cuidado Ojo cuidado Con el cubo Gente Que puede tener dentro Ah Vale Vamos a pillar Cosillas por aquí también Aquí tenemos Otra Un poquito más Fuerte quizás ¿No? Un poquito más Arroga Perfecto Luego por aquí Esto se puede romper Vamos a romper El otro también Bueno Bueno Relaja Vamos hombres Te mantendrás al margen Entre luego Pero Ahora puedo luchar Te quedarás al margen Chico Se acabó la discusión Y punto Te quedarás al margen Y ya Vale ¿Qué tenemos aquí? Ojo Muy importante Esto también Porque son Manzanas De Idun Legendario Manzana Idun Que te necesitas Para aumentar Tu salud máxima Y esta manzana Idun Ya sabéis Que alarga la vida también Y era conocida en la mitología nórdica Porque alargaban la vida Y todo el rollo Pues Resulta que Odín Solo Se alimenta De estas manzanas Que también dan Como más fuerza Y más cosas así ¿No? O sea que Odín Odín va loco Amigos Odín va loquísimo Tengo una gana de saber Cómo es el personaje Molaría mucho Que fuera en plan Raquítico O algo así ¿Y este qué pasa? No, no Casi no Lo está Lo tengo Lo tengo bien Otra chica de estas A ver Joder amiga Si Es que El problema Es que tengo El auto apuntado Este de los cojones Joder Atreus Eres inútil Amigo Pero no pasa nada Joder Cría Que le daba Tío Vamos Hemos quitado ya media Mierda Esquivamos 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 Vale Cuidadito A ver Tú fuera de aquí Amigo Me estoy Emparanoiando Un poco La verdad Madre mía Cría que Dios mío Se me está Complicando esto Un poco Se me complica Se me complica Se me complica Un poquito Amigos Vale Reinclinad Pues lo cargamos A distancia Total Bueno A ese Me lo he cargado Cuidado Bueno Y tanto Y tanto A ver si me cargo Ya A la Bruja Esta Que se va Todo el rato Las cosas Ahí está Eso es lo que yo quería Una más Dámela Joder Compañera Relaja Me cago en panini A tres Ese user es Inútil Amigo Por fin Ha costado Es que quería ver la animación Gente Cuidado que te tropiezas Con la cabeza de la bruja Eran brutales Eran brutales ¿Cómo? Que vendrán más Ok Ok Bueno Me han quedado bastante ahí ¿No? Pero bueno No pasa nada Ey Pequeña parada Para cargarnos Esto de aquí Me cago en todo Ay señor Bien El autopuntado Hace daño también Gente El autopuntado Hace daño Vale Vamos a pillar esto Y vamos con Un último combatito ¿No? Digo yo ¿O no? No sé si será el último Igual no lo es A pillar esto Muchos muertos Tantos muertos ¿Estaremos a salvo ahí dentro? Si hombre Creo que estamos a salvo fuera ¿A qué huele? A carne humana ¿Ahora? ¿Son infernares? Están intactos Mira Que alguien prepare el fuego Sin los cuchillos Demasiados días sin carne ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Poquito a poco Me encanta A ver Os mato a puñetazos Tranquilo Venga Para tu casa ¿Te he matado a quien? Dios El pelirrojo Ha tomado por culo Madre mía tío Pobrecillo No le da tampoco Ahora sí A tope a Treus Vamos para allá Mira como se está intentando mover ¿Sabes? Esto está también muy guapo Porque se está moviendo En plan incómodo Que no puede quitar el cuerpo No puede quitar un cuerpo de mierda ¿Sabes? Luego podrá saltar Ocho metros Y caerse de 20 Pero Quitar un cuerpo Como que no Como que no puede Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un largo viaje Voy a hablar con ellos Voy a hablar con ellos Ven para acá campeón Vale Este me lo voy a cargar ya Vamos Vámonos Vámonos Vamos Perfecto Perfecto Nada ¿No? Bueno Pues a puño Cuidado que te chocas Cuidado 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 Espérate que al final No me lo cargo así Ah o no Y yo no veo en la música ¿Eh? Guau Brotalísimo Ya está No queda nadie Sí, sí Volvieron Volvieron Se acabó Quiero irme de aquí Pues tranquilízate Hay que buscar una salida Esa cadena Sí, esa de ahí Venga Ahí Vente Suelta la cadena Vale Venga Espabila Atreus Tocó emocional Pobre Ah es que es la leche La primera vez que lo juegas Es la leche Tengo ganas de ponerlo en máxima dificultad O sea Me entran ganas Atreus La cadena Dale palanta Atreus Sí Dale palanta Atreus Dale palante Un poquito Un poquito más Deja de darle vueltas Chico Olvídate Te habrían matado Lo sé Tenía que hacerlo Eso lo sé Pero Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera No 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 me rindo Puedo hacerlo Solo tengo que Bueno Recuperar el aliento Venga Estoy listo Qué pedazos de cadenas Qué pedazos de cadenas Tío Lo bien hechas que están las físicas Y todo Me encanta Está súper bien Venga Treus ¿A dónde vas ¿Qué miras? Vente para acá Campeón Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño Sino para un guerrero No entienda Ey Por aquí se podrá venir también Esto No lo recordaba No lo recordaba para nada Vamos 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 A ver Tampoco me voy a parar Por todos los sitios ¿Sabes? Porque aquí tenemos Cositas nuevas Y en verdad Debería pillarlo Voy a pillarlo Anda Vamos a dejar que El enano Grite un poco ¿No? A pillar esto Y pillamos esto otro Fijaos dónde estamos ahora En el mercado ¿Sabes? O sea No sé tío El escenario es que Mola bastante tío Este es el puente Donde nos caímos Que está por aquí Que de hecho Puedo subir ¿Sabéis? Ahora Y podría volver Y todo el rollo Y de hecho Ahí vemos a Alguien Mira Lo hemos enfocado Y todo Eso está guay Lo hemos enfocado Enfocamos Vámonos Eso mola Ah bueno Solo iba yo a por A por eso Y por aquí Imagino que también Se podrá dejar uno caer No lo sé con seguridad Tampoco voy a probarlo La verdad A ver tranquilo 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 Ya voy Ya voy Hombre Mira lo que tenemos aquí Por cierto Mira que tenemos aquí ¿Le podré pegar de puños? Molaría ¿no? Pegarle de puño En plan Ah no me puedo poner La ira tío No me puedo poner La ira Ah toma por color Uno de 51 Pegándole un bofetón No consigo Que esta zopenca Estrábica Cruce el puente Tiene miedo De algo Que hay en esos árboles Que hay ¿Dónde? Por la cara Lanza el hacha A ese árbol Al otro lado Del puente El que tiene El tronco blanco Tenía razón ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado Mi nombre Así que yo tampoco A ella ¿Cuál es? Brock Ver a Logan Oye Sé que no me vas a creer Pero Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes Que nadie trabaje Con ella Excepto nosotros Hay que tratarla De forma especial O se estropeará Y no habrá nada Que hacer Puedo mejorarla Ahora mismo Si lo deseas Maldita sea ¿Qué dices a eso? ¿Qué dices a eso? Tienes razón No te creo Ven chico Tiene una runa Con forma de orca Debajo del puño Ver a nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad De él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer Que la mejore o no? Muy bien Espero Que la mejores Me encanta Tío Los dos enanos Son muy diferentes Tío Y me mola Un montón Tío Me mola Un montón La tiene el estúpido De mi hermano Pero el talento Era mío Mira Es que me encanta Tío Vale Tenemos aquí Las mejoritas Gente Ya lo sabéis Así que Bueno De momento No creo que haga Mucho La verdad Continuar Mejorar armas Pin pan Etcétera Vale Mejorar Mantenemos Y mejorada El hacha Ok Perfecto No hay suficientes recursos Ahora mismo Hasta dentro de Un tiempo Un buen tiempo Y luego Tenemos aquí Que fabricar Armadura y tal Si pero el arco Este de guerra Que Aumenta el daño De la flecha Y deja disponible Nuevas habilidades Del arco Vamos a hacerlo Por supuesto Vale Le mejoramos Ahí el arco Si señor Y Armadura de pecho Y armadura de atreos De atreos Aquí tampoco Que tengamos mucho Podemos ir de rojo Bueno La verdad Es que me daría Un poco igual Plata Tengo 13.000 Necesito 10.000 Ok Este Me gusta La verdad Me gusta bastante Que te calles Armadura de pecho Tenemos este Y tenemos este otro Personalmente Me voy a quedar Con el que tengo Porque creo que no es Muy interesante Este de aquí En cambio La armadura de atreos Si que podría ser Más interesante Los enemigos En el aire Reciben daño adicional Los enemigos A los que es ahoga Atreos Recibirán más daño Y atreos Encontrará A veces piedra de salud Cuando Kratos Este herido Este no está Nada mal Pero me gusta más Este Porque va a juego Con las Con las flechas Así que Me gusta más Y ya está Eh No se lo he puesto Fabricado Pero se lo he puesto No se lo he puesto Lo he comprado ¿No? Pero nuestros amigos Que se escondían En los árboles Han vuelto a por más Venga Dale Jarabe de hacha Jarabe de hacha Pero antes Eh A ver Armadurita Aquí yo tengo algo Suerte de las Tal Vale Pero no tengo Ninguna ranura ¿No? Ok Y tengo Armadura De Atreos A ver Que me he equivocado Momentín A ver Eh Armadura Aquí está ¿Por qué no puedo? Ah No puedo cambiar Atreos Que me estaba volviendo loco Porque ahora mismo No tengo a ese personaje Que Atreos ha dicho Que Que si hay sitio En la tienda En plan Como que No lucha ¿Sabes? Que luche Que luche yo Y ya está ¿No? Ole tu huevo Atreos Vale ¿Esto qué es? Mientras corre Pulsa tal Luego tenemos Realiza ataques continuados Sin recibir daño Para potenciar Todos los ataques Mientras que Más mantén pulsado Hacia delante Me gusta este Me gusta este bastante Eh Y este también Me gusta mucho Cuesta mil Es que Joder Y este de aquí Tras acertar Este me da exactamente Igual Este también Vale A ver Este es bastante útil Y estos dos Vamos a pillarlo O sea Este es muy útil Este mola también Muchísimo Y este Bueno ya lo pillaremos No problem Luego El tema Este Del Del escudo También sería interesante Para romper El escudo ¿No? Del otro Y luego está este Que son mil quinientos Y me mola también Un montón También tenemos este Que es un Golpe A puño O sea No es combate de escudo Sino Combate sin arma ¿No? Realmente Luego tenemos este otro Que también está guapo Pero había uno Mira Este es el de devolver Había uno que molaba mucho Este está muy guapo También Claro que sí Y a ver si lo encuentro Este Este es amigo Este es Son dos mil Pero me mola un montón Así que Lo pillaré Lo pillaré En algún momento Ok Nah No me da tiempo Tío No me da tiempo ¿Me dará tiempo ahora? No Muy bien Muy bien apuntado ¿Qué haces? Que me he equivocado Aquí vamos Aquí vamos Todo Aquí vamos Aquí vamos Todo Matamos a ese Equivamos Esquivamos Y A ese no, hombre, a ese no A ese sí Vamos a matar ya a este hombre Vale A ver, campeón Bueno Bueno Joder, no me da tiempo, eh No, no me lo creo, tío No he esquivado bien, bueno Espabilamos, la verdad, espabilamos porque es horrible Espabilamos un poquito Porque horrible ¿Dónde estáis? Voy a reventar, payaso Ahora sí Es que un ataque y no dos Vámonos Vámonos para atrás un poquito Quería haberlo hecho todo a la vez Pero no me da tiempo Venga, uno menos No nos lo cargamos Cuidado que te caes ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien Bien, dice ¿Sabes que está bien? ¡Muerdas piernas! ¡Has pisado una mierda! No, o sea, como me ha dado visa, tío Vale, he fallado Vale Ahora sí Ahora sí Pa' tu casa ¿Ya está? No se le da bien matar ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino Lleva a la montaña Os llevará en la dirección correcta Sí ¿Queréis volver a ver la mercancía? No No, gracias No Vamos a pillar esto de aquí Una careta Guay Vámonos ¿Qué mirabas, Atreus? ¿Qué mirabas? Venga, sigamos Eh... ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese aragán ¿Entiendes? No iba a dejar que la usases así Y él tampoco quiere que yo lo haga Así que la partimos justo por la mitad Aquello fue lo último en lo que estuvimos, de acuerdo ¿Qué? Ok ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Perdón Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí Ahí tenemos una bajada Pero realmente como que pasó un poquito ya de hacerlo Así que vamos a ir más al modo historia Como habéis querido también Ven Así que venga A mí también Aquí vemos a Odín, por cierto Cabalgando... Bueno, Odín o Loki No se sabe realmente quién es Pero el caballo, obviamente es el caballo este de ocho patas Que es el caballo de Odín Así que imagino que el que está montado es Odín Pero ya sabéis que ese caballo es el hijo de Loki Con lo cual, ojo, cuidado, ¿no? A lo mejor Loki es el que está realmente... Realmente... Sí La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas o volvemos a casa Muy bien Muy bien Dios mío Tan fuerte estoy Tan fuerte estoy Vale, pues pillamos secretito Vaya, tentador Ok Sí, sí Muy tentador Pero vamos a pasar Vale, suficiente Vámonos Venga, pa' tu casa, amigo Pa' tu casa también Cuidado que te pincha Venga Hasta luego Vale Hecho Adiós A ver Eso te lo puedes cargar tú, ¿no? Atreus Pregunto Ay Ay Madre Qué abuso Vale Atrás Ok No me da tiempo Tampoco Es activable eso Mirad Me tienes Hasta No me digas Eso Colega No hombre, no ¿Qué dices? Eso ha sido falsísimo Eso ha sido falsísimo Eso ha sido falsísimo Pero me pasa por manco También te digo, eh Que me pasa Por manco Pero eso ha sido falsísimo Ah, que lo tengo que hacer entero Vámonos Por Subnormal Pablo A Atreus También le ha dado pereza Cago en panini Chaval Va a esperar ahí Este sí que se va a hundir Hasta luego Ah, pues no ¿Alguien más? No, no Pues venga Ya está Ya está Ah, no Que hay otro más ahí, tío Por la cara Por la cara, amigo Venga Venga Hasta luego Crack Hasta luego Crack Vale Ahí tenemos algo Interesante Vamos a pillarlo Por supuesto Voy a pillar esto también Por ahí arriba También se puede ir Y por aquí Vale Vamos a dejar esto Por aquí Más o menos Esto no hace falta Y de momento Ya está A ver Vamos a pillar esto de aquí Y vamos a ver También que tenemos Por acá A ver Si esto lo bajamos Tenemos aquí Una zona Accesible Perfecto Perfecto No creía que saliésemos vivos No permitiré Que muramos Vale Uno de los tres sellos Mira Aquí está el otro Y el tercero Está por aquí Perfecto Perfecto Perfectísimo Bastante guay Si señor Vámonos Y esto que es Ojo Cuerno de hidromiel Sangrienta Creo No He dicho lo de las manzanas Pero igual puede ser También lo de la hidromiel Creo que Lo único que bebe Lo único que bebe Odín Es hidromiel Es lo único que bebe Si no me equivoco Con lo cual Imagínate Cómo tiene que estar El nota Con el tema De la ira ¿No? Vaya Nunca he estado Tan cerca De la montaña Es enorme Ojalá mamá Pudiera verla Bastante larga Molaría mucho Que tirara a Treus Por el acantilado La verdad Es que molaría Un montón Vámonos Me haría mucha gracia ¿Sabes? O sea Algo en plan Historia alternativa Es que molaría Un montón Pero bueno No sé si continuar O dejarlo por aquí ¿Eh? Hombre Todavía Mira eso ¿Qué es? Chico Mira Tira unas escritas En un lado ¿Qué dice? Somos dos O somos tres Pues uno solo Jamás podré ser Un acertijo Quizá haya una pista Por aquí Te lo acerté Y era familia Muy bonito El acertijo Vale Esto Más o menos así No sé yo Vale Por aquí hay otro ¿Y dónde está el otro? Vale Y esto hay que colocarlo Diría yo que aquí ¿No? Perfecto Y falta el del centro Vamos a esperar A que termine de girar Y lo colocamos bien Me cago en su prima Chaval Me cago en su prima Que quería que estaba en otro lado Pues terminé Pues esperamos otro poquito No pasa nada Ahí Ahora sí Eso es Ya veo runas Chico ¿Qué dicen esas runas? Ah Aquí pone Familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser ¿No? Podrá ser Traz las runas en la arena Con el cuchillo ¿En serio? Kingsloth Qué guapo tío Ha ocurrido algo Ha funcionado No La leche Me alegro de haber visto a Brock Pero Me alegro más de irme de aquí Ya ha quedado atrás Mira lo que tenemos por aquí ¿Eh? Buah Qué asquito tío Qué asquito Máscaras encontradas Cuatro de nuevo Cuatro de nueve Nos dan un poquito de experiencia Obviamente no voy a encontrar a nueve Porque tampoco me lo he propuesto Si hubiese hecho una guía Así que hubiese Hecho todo ¿Qué está mirando? Pues está mirando Este cuervo Atreus El cual pues He fallado Ok Perfecto Perfecto Mira ahí ahora con el cuchillito A tope con el cuchillito El Atreus Como mola también las animaciones A ver Podemos hacerle Alguna fotillo ¿O qué? Míralo ¿Eh? Me hace gracia Atreus Mola eh Es que Es que está súper bien hecho el juego Está súper bien hecho el juego En fin Continuemos Continuemos Pero ya Muy muy poquito Porque Deberíamos dejarlo aquí Estas huellas De un jabalí No lo sé Lo encontraré Ve Es importante para un guerrero Mantener sus habilidades afinadas Si Pero no avancen mucho Porque lo vamos a dejar justo aquí Luego tendremos otro combate Con otro mini boss Mini entre comillas Porque es un troll Y nada Espero que os haya gustado Hoy un poquito de vídeo más largo También es verdad que YouTube Tardará más en procesarlo Así que si no está en 4K Justo cuando lo he subido Pido perdón Pero es que Joder Es lo que hay ¿No? Así que nada Próximo capítulo Se vienen cositas guapas Se viene un combate contra el troll Se viene la bruja Se viene la serpiente del mundo Que eso va a ser Brutalísimo ¿Qué ganas? Ahora toca cerrar Atreus Calma Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Qué pedazo de juego